...millones de dólares. Los movimientos patrimoniales y las figuras nuevas llegadas a los funcionarios siempre estimulan las habladuridías. Masa las alimentó. Desde que el fin de semana del 17 de julio descendió la estancia en helicóptero con su esposa para pasar unos días de descanso. La vanguardia es llamada Juro de Masa. Ironías de la historia, Giles era la patria de la Cámara, el santo patrono de los amigos. Me encanta que lo acompañe, la verdad, todo el artículo es paralelo. Me dicen que se puede ver el lugar. Hay una foto del lugar. Hay una foto de la distancia. Ah, el recorrido. Ah, mirá, el recorrido es... Ah, con la soma del... Creo que había fotos de la estancia también. Y... Ah, ¿qué quieres? La que compró el laborativo. Ese es el proyecto en helicóptero, ¿no? No, no, eso es... Eso no quiero, no con helicóptero. Sí, pero es un cuarto. Ah, sí, la... Acá dice el proyecto en helicóptero, ¿no? Sí, sí. ¿De incendió en helicóptero? Sí, claro. Claro, claro. Acá está, tengo el artículo del diario de la libertad de Giles. O sea, mira, un amigo de Massa habría comprado un bajo de 8 millones de dólares en San Andrés de Giles. El fin de semana, Sergio y Manela cenaron y durmieron allí. Se interiorizaron sobre la bala de San Andrés. Mire, expansión, pileta, caballelistas, cáncer, polo... ¿Cómo se llama el laborativo, señor? Mirá. Mirá, mucho gusto, Feynman. Mirá. Mirá. ¿Cómo se llama? Bueno, te sigo mostrando algo sobre el tema de inflación. Habló hace un ratito Alberto Fernández. ¿Querés ver lo que dijo? Gracias.